Es difícil imaginar un momento en que las personas no confiaran en sus teléfonos inteligentes para… bueno, para todo. Pero no hace mucho tiempo la idea de una supercomputadora sensible al tacto en tu bolsillo hubiera sido ridícula. Lo creas o no solíamos usar pescado en la cabeza para curar dolores de cabeza e inhalar costras para combatir enfermedades. Entonces guarda ese teléfono y prepárate para algunas señales sorprendentes de cuán lejos has llegado a la ciencia. A menos que estés viendo eso en tu teléfono, obviamente. Llamadas de alarma ¿Crees que serías capaz de levantarte de la cama a tiempo todos los días sin un despertador? No, yo tampoco podría. Pero antes de que estuvieran disponibles en la década de 1950, nadie los poseía. Entonces, ¿cómo se levantaba la gente por la mañana? Bueno, en Gran Bretaña había toda una profesión dedicada a sacar a la gente de la cama. Estas personas llamadas despertadores eran comunes a lo largo del siglo XIX y principios del siglo XX y caminaban por las calles todas las mañanas con largos palos de bambú. Por unos centavos a la semana golpeaban las ventanas de las personas a una hora específica y las despertaban. Un famoso despertador incluso usaba un tirador de guisantes. Pero espera, ¿quién despertaría a los despertadores? Nadie tenía que hacerlo. Dormían durante todo el día y naturalmente se levantaban alrededor de las 4 de la tarde. Sin embargo, desafortunadamente para ellos cuando el despertador llegó a las tiendas a mediados del siglo XX, se quedaron sin trabajo. No me encanta la idea de que un extraño me despierte golpeando mi ventana. Sin embargo, algunas de las alternativas hoy en día parecen aún peores. Quiero decir, vamos, esta maquinita llamada Clocky te desperta de una sacudida ensordecedora. Luego se aleja de ti emitiendo un pitido hasta que te levantas de la cama, la persigues y la apagas. O, si estás de mal humor por las mañanas como yo, tirarlo por la ventana. Pago por magia El dinero es una parte tan integral de nuestra sociedad que es difícil imaginar la vida sin él. De hecho, el origen del dinero se remontaba hacia al menos 40.000 años. En aquel entonces, grupos de cazadores intercambiaban armas y herramientas de pedernal entre sí. Más tarde, la gente comenzó a afirmar el valor de los objetos naturales, pero raros. En África, Europa, Asia y Australia comerciaban con conchas de caurí. No fue hasta hace casi 5.000 años que surgió la primera moneda de metal, el shekel mesopotámico. Avanzamos rápido hasta el día de hoy y el efectivo físico se está eliminando gradualmente en muchos países, reemplazándose por soluciones digitales sin contacto. Pero, ¿y si te dijera que pronto podrás pagar usando solo la mano o la muñeca? Increíblemente, la tecnología ha existido durante años e implica insertar un pequeño microchip del tamaño de un arroz debajo de la piel con una jeringa que realiza transacciones sin contacto. Hasta hace poco, solo se ha probado en entornos cerrados como oficinas. Pero ahora la empresa polaco británica Walletmoor planea sacar los chips al mercado por unos 230 dólares, lo cual para mí suena como un precio muy bajo a pagar por convertirse esencialmente en un cyborg. La compañía afirma que es completamente seguro y no rastrear tu ubicación o información personal. ¿Pero qué piensas? ¿Tendrías uno de estos o todo parece demasiado manual? Incluso si no deseas pagar cosas con la mano, aún puedes usarla para presionar los botones de me gusta y suscribirse. De esa manera nunca te perderás nada de mi contenido nuevo y sorprendente. Entonces, ¿dónde estábamos? Tocando fondo Si hay algo que damos por sentado es poder limpiarnos el trasero con papel higiénico. Sin embargo, el papel higiénico no estuvo ampliamente disponible en ninguna parte hasta que China lo fabricó por primera vez en el siglo XIX. Y no llegó a los Estados Unidos hasta el siglo XX. ¿Qué hacía la gente antes entonces? Bueno, después de desaltar a los cuatro jinetes del apocalipsis en sus pobres inodoros, los primeros estadounidenses agarrarían casi cualquier cosa que estuviera cerca para limpiarse. Sin embargo, uno de mis favoritos era una mazorca de maíz seca. Uff, esperamos que nadie haya confundido su cena. Más atrás en la historia, los antiguos griegos preferían frotarse el trasero con piedras o fragmentos de cerámica. Incluso se han encontrado algunas piezas de cerámica inscritas con los nombres de las personas. Los historiadores creen que las personas hicieron esto, literalmente, para ensuciar el nombre de alguien que no les gustaba. Imagínese entrar a la casa de alguien y encontrar que su papel higiénico tenía tu cara por todas partes. Habría muchas preguntas. Sin embargo, el premio al instrumento de plomería más asqueroso de la historia tiene que ir a los antiguos romanos. Además de tener baños comunitarios que ofrecían privacidad cero, también compartían esponjas en palos. Así es, todos esos locos escogían de un cuenco de esponjas sucias para secarse el trasero. Muy bien, entonces lo sumergían en un balde de agua salada o vinagre entre usos, pero no creo que eso pasara por alto a los funcionarios de higiene de hoy en día. Afortunadamente, ahora vivimos con la alegría del papel higiénico suave y limpio. Con suerte, mi cara no está en ninguno de los tuyos. Pero de nuevo, nunca sabrás cómo se ve. Rayos radicales Cuando piensas en rayos X, probablemente te imaginas algunas máquinas grandes en hospitales. Y sin embargo, tras su descubrimiento y desarrollo en 1895 por el ingeniero y físico alemán Wilhelm Röntgen, las máquinas rayos radiactivos también se hicieron comunes en las zapaterías. Verás, durante la Primera Guerra Mundial los rayos X no solo se usaban para examinar heridas. El ejército de los Estados Unidos también los usó para asegurarse de que las botas de los soldados fueran del ajuste correcto. Después de la guerra, la tecnología se adaptó para encajar dentro de un extraño dispositivo llamado fluoroscopio que ajusta el calzado. Y en la década de 1920, tanto Gran Bretaña como Estados Unidos usaban los fantásticos fluoroscopios. El nombre puede sonar como algo sacado de Harry Potter, pero este extraño gabinete de madera usaba ciencia, no magia, para comprobar qué tan bien te quedan los zapatos. Antes de comprometerse con una compra a los clientes potenciales, deslizaban sus pies calzados en el fluoroscopio. Luego, con el toque de un interruptor se emitían rayos X desde el dispositivo y la imagen resultante aparecía en una pantalla. La novedad de ver el interior de tu pie hizo que los fluoroscopios fueran muy populares y resultaran un pilar de las zapaterías durante años. Sin embargo, como ahora sabemos, demasiada exposición a los rayos X puede causar problemas importantes. Es decir, intercambiar ampollas por envenenamiento por radiación e incluso cáncer no parece una gran compensación. A medida que se entendieron mejor los rayos X, los fluoroscopios, se prohibieron constantemente en los Estados Unidos. Sin embargo, hasta 1970 todavía había 17 estados que lo permitían. Prefiero sentir si mis zapatos me quedan bien o no. Gracias. Autoautomóviles Aunque los automóviles son nuestro medio de transporte preferido hoy en día, son solo una invención relativamente reciente. En 1886, el ingeniero alemán Karl Benz trajo al mercado la primera versión del vehículo. La compañía de Benz luego se fusionaría con otro fabricante de automóviles alemán, Teimler, y produciría la icónica marca Mercedes-Benz. Sin embargo, el primer automóvil de la historia tenía una potencia significativamente menor que un Mercedes moderno. El imaginativamente llamado Benz Patent Motorwegen, de 1886, tenía tres ruedas, funcionaba con gasolina ligera y agua y alcanzaba velocidades máximas de 16 km por hora. Compara eso con el automóvil más rápido del mundo en la actualidad, el Bugatti Chiron, que en 2019 alcanzó la velocidad del rayo de 490 km por hora, y el automóvil OG de Benz parece un juguete. Sin embargo, la velocidad no es el único avance impresionante para los automóviles. Una prueba reciente en una ciudad británica de Cambridge envió tres autobuses en un viaje sin conductor. Estos locos vehículos usan una variedad de sensores, escáneres láser y una cámara para construir un mapa 3D del entorno que les permite maniobrar a través de él, sin accidentes por su cuenta. Aunque aún pasaron tiempo antes de que los autos sin conductor sean legales en la carretera, el futuro podría estar aquí antes de que lo pienses. Eso ciertamente no sea combustible para pensar. Absolutamente limpio. Se supone que debes lavar la ropa nueva antes de usarla por primera vez, pero probablemente te la pongas de todos modos, ¿no? Bueno, si vivieras en la edad media, habrías actuado de manera diferente. Eso es porque en ese entonces los fabricantes de ropa bañaban sus telas con pipi rancio. Sí, oíste bien. La orina, después de dejarla durante una semana o dos, se descompone y produce un gas picante llamado amoníaco. A pesar de oler como un baño público, la sustancia es en realidad un producto de limpieza increíblemente efectivo. En la Inglaterra medieval, los fabricantes de telas hilaban la lana en tela, pero a principios les quedaban material grasoso e inservible. ¿Su solución? Iban descaradamente de puerta en puerta pidiendo todo lo que los ocupantes pudieran dar. Está bien, nunca más me quejaré del trabajo. Al final de este terrible día, la masa de orina se vertía en grandes ollas y se dejaba hasta que se volvía rancio. Luego, una vez lista la lana tejida sucia, se mojaba en los orinales. Finalmente era el trabajo triste del llenador. Pasarse en el desorden apestoso y empapado de pipí, bisotear con sus pies descalzos arriba y abajo, en un proceso repugnante que a menudo tomaba todo el día. Esto presionaba el amoníaco en la tela, desengrasándola y levantando un hedor rancio. Sin embargo, no fueron solo los británicos los que usaban orina para limpiar. Allá por la antigua Roma, la gente usaba orina para blanquear su ropa y… espera, ¿sus dientes también? Oh no, oh Dios. Afortunadamente, debido a las maravillas de la ciencia moderna, producimos amoníaco en plantas especiales que ahora usan gas natural, por lo que no tenemos que depender de los desechos corporales. Todas esas celebridades con sus dientes blancos y brillantes no estarían sonriendo tanto si tuvieran que… ya sabes, conseguirlos a la antigua. Cámara espacial El espacio nos ha fascinado desde los álbores de los tiempos. Por lo tanto, no sorprende que cuando se inventó la primera cámara ampliamente disponible en 1839, el inventor francés Lois Daguerre se apresuró a tomar una foto de la Luna. Desafortunadamente, esta foto histórica se perdió cuando el laboratorio de Daguerre se incendió ese mismo año. Pero sí tenemos esta foto tomada en 1840 por John William Draper, la imagen más antigua de la Luna que existe. 150 años después, la NASA lanzó el telescopio espacial Hubble en 1990, que cambió la fotografía espacial para siempre. En lugar de confiar en las imágenes tomadas desde la Tierra, ahora podemos tomar fotografías desde el mismo espacio. En 1994, la Cámara de Objetos Débiles de la Agencia Espacial Europea tomó esta imagen de Plutón del telescopio espacial Hubble. No es muy impresionante, ¿cierto? Eso es porque aunque Hubble estaba más cerca de Plutón que la Tierra, el planeta enano todavía estaba a más de 4.345 millones de kilómetros de distancia. Entonces, haber capturado algo de eso ya es una hazaña en sí misma. Lo que hace que esta foto de Plutón tomada 11 años después en 2015 sea aún más increíble. La foto fue tomada desde la nave espacial Nuevo Horizonte de la NASA, lanzada en 2006, que después de 9 largos años de viaje se acercó a unos increíbles 12.552 kilómetros de la superficie de Plutón. Eso es 346 veces más cerca de lo que estuvo el Hubble. No se habían desarrollado propulsores apropiados para naves espaciales en el momento en que se lanzó Hubble. Mientras que en 2006 la tecnología había avanzado lo suficiente como para equipar a nuevos horizontes con 16 propulsores, lo que le permitió viajar mucho más lejos y más rápido. Sabiendo eso, la diferencia entre las dos imágenes es bastante comprensible. Hombre, esto realmente está avergonzando mi perfil de Instagram. Energízate. Si te duele la cabeza, tomar un par de pastillas suele ser suficiente para mantener el dolor a raya. Sin embargo, los analgésicos como el paracetamol y el ibuprofeno no estuvieron disponibles hasta las décadas de 1950 y 1960. En la antigüedad, sin la medicina moderna, los médicos recurrían a… soluciones más impactantes. El antiguo médico romano Escribonius Largus recomendaba el uso de pestorpedo negro eléctrico para curar los síntomas del dolor de cabeza. Después de colocar el animal acuático en la cabeza de la víctima, comenzaría a electrocutarlos con hasta 50 voltios de electricidad a la vez. Y funcionaba. La electricidad no era lo suficientemente fuerte como para causar daño y de hecho adormecía el dolor. El único inconveniente era tener que, ya sabes, usar un sombrero húmedo y vivo que te electrocutaba. Afortunadamente para nosotros la práctica está tan muerta como el viejo Escribonia. Sin embargo, el concepto de usar descargas eléctricas para aliviar el dolor está tan vivo como tú o yo. Los científicos que estudian el fenómeno en el City College de Nueva York colocaron electrodos en las cabezas de los pacientes con migraña y les enviaron descargas eléctricas leves. Después de repetidas sesiones, encontraron que la duración y la intensidad de sus migrañas se redujeron en casi un 40%. No estamos del todo seguros de por qué funciona, pero la electricidad puede liberar neurotransmisores en el cerebro que alivian el dolor. Y si quieres probarlo tú mismo, no hay necesidad de aprender a pescar. Puedes comprar cintas para la cabeza cargadas eléctricamente ahora, siempre que tengas 300 dólares de sobra. Ah, me quedé con el paracetamol, gracias. Vehículo aspiradora Pasar la aspiradora realmente apesta, ¿no? Pero el predecesor de la aspiradora no apestaba en absoluto, soplaba. En 1901, el ingeniero británico Howard Cecil Booth vio una demostración de una máquina sopladora de polvo que se suponía que limpiaba las alfombras de los vagones del tren. Sin embargo, todo lo que realmente parecía hacer era arrojar el polvo a otro lugar. Correctamente convencido de que la succión sería muy superior, Booth ideó la primera aspiradora, apodado el Billy resoplando. La succión era tan enorme que había que tirarlo con caballos. Por una tarifa, el limpiador llegaba fuera de tu casa y luego pasaba largas mangueras a través de tus ventanas. Una vez que se encendía la máquina, un motor de gasolina aspiraba el aire y la suciedad del interior de la casa, a través de las mangueras. Luego, la suciedad se filtraba en una cámara de vidrio transparente en el costado de la máquina. Los lugareños afuera a menudo se paraban y se maravillaban de cuánto se había recolectado, pero contratar a un Billy resoplando solo una vez costaba 20 libras, casi lo mismo que el salario no al completo de una criada junior, y el equivalente a más de 3.000 dólares en la actualidad. A pesar de comenzar como un lujo que solo la élite podía permitirse con el paso del tiempo, las aspiradoras se volvieron mucho más baratas y mucho más pequeñas también. Sin embargo, aunque ahora funciona con electricidad, la aspiradora moderna todavía sigue muchos de los mismos principios del diseño de Billy. Apuesto a que se alegro de no dejar que esa idea acumulara polvo. Clonación alrededor Para mí, la clonación todavía suena como algo que solo existe en las películas de ciencia ficción, pero increíblemente ha estado ocurriendo en la vida real durante más de 100 años. En 1902, el científico alemán Hans Grisch creó el primer clon dividiendo un embrión de salamandra en dos y haciendo crecer un par de lagartos idénticos. Desde entonces se han clonado con éxito todo tipo de animales diferentes. Sin embargo, ninguno ha sido tan loco como lo que ocurrió el 30 de julio de 2003. Un movimiento similar al de Jurassic Park. Científicos de España devolvieron a la vida una especie extinta de cabra salvaje. La cabra montés de los Pirineos se extinguió en 2000, pero aún quedaban muestras congeladas de su piel en los laboratorios. Al tomar ADN de esta piel e insertarlo en los embriones de cabras domésticas vivas, los científicos lograron embarazar a una cabra que dio luz a una cabra montés. Lamentablemente, el recién nacido falleció debido a problemas respiratorios. Sin embargo, demuestra que los animales extintos pueden resucitar, lo cual es honestamente alucinante. Sin embargo, no te preocupes demasiado porque un parque jurásico del mundo real necesita una madre sustituta muy similar a la especie extinta para que el proceso funcione. Una cabra montés es un tipo de cabra y todavía había problemas, y lo más parecido que tenemos a un T-Rex es... un pollo. Ese sería un huevo realmente grande. Pero si quieres clonar a tu mascota, entonces estás de suerte. Via GenPets, con sede en Texas, clonará a tu gato por $25,000 y a tu perro por $50,000. Y no es la única compañía que ofrece este increíble servicio. ¿Qué piensas? ¿Alguna vez clonarías a una de tus mascotas o los humanos habrían ido demasiado lejos con jugar a ser Dios? Házmelo saber abajo en los comentarios. Reloj no muy inteligente Hoy en día, un reloj a menudo hace mucho más que dar la hora. Los relojes inteligentes pueden indicarte el clima, tu pulso e incluso funcionan como teléfonos. Sin embargo, el concepto de un reloj inteligente se comercializó por primera vez en 1984. La computadora de muñeca Seiko UC2000 se ve y suena como una especie de superarma montada en la muñeca, pero su funcionalidad real era un poco menos llamativa. Por casi $800 en dinero de hoy, podrías comprar un dispositivo que no solo te diera la hora, sino que también te permitiría hacer listas de compra. Oh sí, el reloj en sí era torpe pero hacía el trabajo, con configuraciones básicas de hora, cronómetro y alarma. Sin embargo, al conectarlo al teclado UC2100 desbloqueabas una gran cantidad de opciones. Está bien, mentí un poco. Básicamente te permite escribir notas y usar una calculadora. Pero espera, hay más. La última extensión, la UC2200, transformaba el reloj en una mini computadora. Podías jugar juegos simples, incursionar en un poco de codificación e incluso imprimir tu trabajo en la impresora térmica incorporada. Sin embargo, la impresora agotaba el sistema alimentado por batería bastante rápido, y solo podía imprimir hojas de papel del tamaño de un recibo. Entonces, probablemente no valga la pena usarlo para escribir tu próxima novela. Casi 40 años después del Seiko UC2000, los relojes compactos con pantalla táctil con miles de usos dominan el mercado. Claro, son mucho más poderosos, pero es posible que ni siquiera existan si no fuera por este veterano. Terribles inodoros No sé tú, pero yo definitivamente doy por sentado tener un inodoro, porque no siempre han sido los tronos de porcelana limpios y con descarga de agua en los que nos sentamos hoy en día. En la Europa medieval, los ocupantes de los castillos usaban habitaciones conocidas como garderobes para hacer sus negocios sucios. Eran pequeños, sobresalían de los muros del castillo y tenían un agujero de caca que descendía por el costado del castillo, y terminaba en un pozo o en el foso. Sin un sistema de plomería era el trabajo poco envidiable de los llamados granjeros de gong para desenterrar el desastre apestoso y asqueroso del fondo y sacarlo del castillo. De hecho, olían tan mal que la gente solía guardar su ropa en ellos, porque el hedor acre mantenía alejadas a las polillas masticadoras de materiales. De ahí viene el nombre gardor. En francés significa guardar y robe, que se refiere a ropa. Afortunadamente, los inodoros modernos no huelen tan mal gracias al desarrollo de los sistemas de alcantarillado. Los desechos ahora se eliminan a través de lavamanos y la taza del inodoro, y se envían bajo tierra a través de desagües y alcantarillas. Desde allí se lleva a las estaciones de tratamiento de agua donde los sólidos se separan de los líquidos y se recolectan como fertilizante. El líquido restante pasa a través de bacterias que se alimentan de desechos, y finalmente el agua limpia regresa a nuestros ríos y mares. ¡Bah! Si tan solo tu rutina de limpieza fuera tan completa. Profetizando el embarazo Las pruebas de embarazo desechables no solo son increíblemente útiles, sino también económicas, confiables y comunes en todo el mundo. Entonces, ¿qué pasaría si te dijera que esas pequeñas cosas de plástico en las que orinan las mujeres son un reemplazo para los ratones? Verás, cuando una mujer está embarazada, su orina tiene una hormona reproductiva llamada gonadotropina coriónica humana, o HCG, que es lo que detecta la prueba de embarazo moderna. Sin embargo, en 1927 esto era solo una teoría, hasta que los ginecólogos alemanes, Selmar Aschim y Bernhard Sondek inyectaron orina de mujeres en ratones de hembra inmaduros. Descubrieron que, si la mujer estaba embarazada, la hormona de la orina provocaría una respuesta reproductiva en el ratón, visible por una mancha de sangre en los ovarios del roedor. Al verificar esa sangre, podían decir de manera confiable si una mujer estaba embarazada o no. El procedimiento fue innegablemente cruel con los pobres ratones, pero al menos allanó el camino para el método mucho más ético que usamos hoy. Sin embargo, las pruebas de embarazo no siempre fueron tan científicas. Hace cientos de años, en el siglo XVI, los profetas de orina eran una forma común de saber si estaba embarazada o no mujer. Las mujeres se acercaban a estas figuras místicas y les daban muestras de su orina, que el profeta inspeccionaría. Si afirmaba ver diminutas criaturas vivas dentro del líquido, se anunciaba que la mujer estaba embarazada. El profeta del pipí también podía probar para ver si la orina oxidaba un clavo o cambiaba el color de una hoja. Como era de esperarse, no había evidencia científica que respalde nada de esto. Señoras, si alguna vez han visto algún hombrecito danzando por su orina, háganmelo saber en los comentarios. Y por favor, llamen a un médico. Locura de Mercurio Durante miles de años, los humanos han estado fascinados por el líquido metálico plateado conocido como mercurio. Ya en el siglo III a.C., Qin Shi Huang, primer emperador de la dinastía Qin de China, estaba obsesionado con el material. Creía que era mágico y tomaba pastillas de mercurio para alcanzar la vida eterna. Irónicamente, esas pastillas son las que causaron su muerte. El mercurio es increíblemente venenoso para los humanos y puede causar insomnio, pérdida de memoria, dolores de cabeza y mucho peor. Y sin embargo, durante cientos de años este químico asesino se usó como cura. Una medicina increíblemente popular llamada calomelano tomó por asalto al mundo occidental entre el siglo XVII y principios del XX, y se administró a quienes padecían de todo tipo de enfermedades. Uno de sus componentes principales era, lo adivinaste, mercurio. Ingerir el polvo blanco hizo que las personas babearan, vomitaran y usaran mucho el baño, lo que se consideraba como una purga del cuerpo de malos líquidos. Se recetaron grandes dosis del veneno y las personas continuaron tomándolo sin tener idea de que en realidad estaban experimentando los síntomas de envenenamiento por mercurio. En la década de 1700, el calomelano incluso se comercializó como un medicamento para la dentición de los niños, llamado polvo para la dentición del Dr. Moffett. Por loco que parezca, nos llevó hasta la década de 1950 a darnos cuenta de lo peligrosa que es realmente esta sustancia. Y ahora se encuentra entre los 10 principales productos químicos de la Organización Mundial de la Salud de mayor preocupación para la salud. Sin embargo, el vapor de mercurio todavía se utiliza en farolas, lámparas fluorescentes y carteles publicitarios. Ayuda a que las bombillas funcionen de manera más eficiente y se usa con tanta moderación que si se rompen no causará ningún daño. Sin embargo, esto no es un pase gratis para andar destrozando cada farola que veas. Viles vacunas En los últimos tiempos nos hemos familiarizado mucho con el concepto de las vacunas. ¿Dónde está mi gente doble vacunada contra el COVID-19? Al tomar una forma debilitada de un virus en nuestros cuerpos, podemos combatir la enfermedad y al hacerlo, obtener anticuerpos que nos protegen de ella en el futuro. Las vacunas pueden ser un proceso clínico e higiénico ahora, pero no siempre fue así. El primer caso conocido de vacunación se remonta a la China del siglo XI. Y vaya si era malo. La viruela estaba arrasando el país, propagando fiebre, erupciones cutáneas y a menudo resultando fatal. Entonces la gente estaba dispuesta a hacer casi cualquier cosa para no contraerlo. Más comúnmente las costras que los afligidos se arrancaban y recogían antes de ser molidas hasta convertirlas en un polvo fino. Luego esto se soplaba a través de un tubo largo y entraba en la nariz del receptor, quien inhalaba el polvo enfermo. Eso ni siquiera es lo peor. Alternativamente se hacía un pequeño corte en la piel de una persona sana y se insertaba en la costra el polvo opus de una pústula de viruela. Aunque es absolutamente repugnante, en la mayoría de los casos las personas desarrollaron una resistencia a la enfermedad. Mucho más tarde, el médico inglés del siglo XVIII, Edward Jenner, dio los primeros pasos para modernizar el procedimiento. Él bastante arriesgadamente inyectó viruela bovina a un niño y descubrió que después el niño era inmune a la viruela más mortal. Jenner acuñó el término vacunación del latín vaca, que significa vaca. Luego, cien años después, el científico francés Louis Pasteur llevó a cabo las primeras vacunas verdaderas al inyectar versiones debilitadas de bacterias peligrosas en huéspedes sanos. Honró los hallazgos de Jenner manteniendo el mismo nombre. No importa cuánto odies las agujas, debes admitir que son mejores que inhalar costras enfermas por la nariz. ¿Cuál de ellos te hizo apreciar realmente lo lejos que ha llegado a la ciencia? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.